Y Paco, en los primeros días de combates entre ambos bandos ya hay 1.600 muertos y más de 6.000 heridos en ambas partes. Esto como resultado del operativo militar de Israel denominado Espadas de Hierro. Entre los muchos objetivos de los ataques aéreos israelíes estuvieron dos campos de refugiados. Por su parte, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, declaró estar profundamente angustiado por el anuncio de las autoridades israelíes de llevar a cabo un asedio total contra la Franja de Gaza. Recordemos que Franja de Gaza, el propio Guterres, la calificó como un infierno, sobre todo para los niños que viven en esa zona. Estados Unidos informó que no planea desplegar militares sobre el territorio que está en guerra, aunque el portavoz del Consejo de Seguridad de la Casa Blanca subrayó que defenderán los intereses estadounidenses en la región. John Kirby dijo que no había ninguna duda de que existe cierto grado de complicidad por parte de Irán en su apoyo a Hamas. Además, informó que el gobierno del presidente Joe Biden no ha visto pruebas tangibles de que Irán estuviera directamente implicado en la conspiración del actual atentado, aunque recordemos que hasta el momento ya hay 11 estadounidenses que han muerto en el lugar. Vamos a ver cómo actúa Estados Unidos al respecto.